... Coetáneos de sus vecinos D.V.O. y después de muchos años de inactividad, ahora han vuelto a juntarse. Son Rubber City Rebels, un legendario grupo que ya se adelantó al punk y que hoy viene a los conciertos de Radio 3 para presentar su último disco, se titula Pierce My Brain. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 This one came from a long time ago Top, top ¡Gracias! 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 This one goes out to our old buddy, Stiv. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!